No, no se puede ser tan bueno en esta vida Más amor que te vuelve a sentir Ay amor, es que te va a regalar tu piel Y te llenaste de envidia Así, me sonido en la fantasía Y yo me entiendo de la banda Así, me diría que a ti se me vuelva Luego de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no tienen mueras de mi sentimiento Voy a firmar la última foto que quedó Si te das bien, te das bien al viento Voy a borrar todo el visto día de amor Un suelo que viví de menos brazos y tormento Voy a sacarte la fuerza de mi corazón Así que mi sangre no viene la banda Que tú eres el amor Vámonos todos Voy a salte atrás de mi vida Ahí En un suelo que entran ¡Suscríbete! 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 en mis brazos, hasta que en mis ángeles, no queremos dotar de tu veneno. Y esta se llama, no soy un hombre, no. Y esta se llama, me gusta esa. Yo te entiendo, si no quieres escuchar, no merezco este frío. De tu boca, de tus labios, en tu cuerpo, en un lugar dormido. Maldita sea la hora, lo que hice, te fallé en el desviento. Y es por eso que te pido tu perdón, con el corazón abierto. No soy un hombre marco, que me equivoque. Te juro que en el reato ya sabes muy bien. Vamos con mi vida, si serás un día, ponme en tu vida. No soy un hombre marco, ponme en tu cuerpo. No soy un hombre marco, que me equivoque. Y no se me encuentro. No soy un hombre marco, que me equivoque. No soy un hombre marco, que me equivoque. Yo te invierto, si no quieres escuchar, no me despues te sigo De tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor De tu amor, de tu amor, de tu amor En tus martitos a la hora, pensé que fallé y arrepiento Si el solenco me te quito tu perdón, con el brazo abierto No soy un hombre malo que me equivoque, me juro que desea Tu sabes tu bien, corazón de vida, ni temas de un día Tu sabes tu bien, no soy un hombre malo que te quito tu perdón No soy un hombre malo que te quito tu perdón, no soy un hombre malo que te quito tu perdón No soy un hombre malo que te quito tu perdón, no soy un hombre malo que te quito tu perdón No soy tu bien, no soy un hombre malo que te quito tu perdón Así yo me chique, pero por favor Ven por un instante, que intento irme a alguien Júrame que no Por eso es mi gente, mía Ya te amo, mamá Ya te amo, mamá